Hola a todos, aquí The Heroin, estamos en Roma Total War, y bueno, vamos a continuar intentando conquistar la isla de Britaria, ¿no? Que se nos ha quedado aquí un poco atascada y no veas tú la gracia, ¿no? A ver, este tiro lo vamos a quitar de aquí, que está en plan toca pelota. Estupendo, y a estos también nos lo vamos a quitar de encima. Vale. Tú también, fuera. Vale. Aquí no puedo contratar más, me parece, ¿no? Vamos a hacer eso. Y lo dejamos ahí, por si nos atacan. Vale. A gusto el año, pues venga, para la family. No lo tenemos. ¿Dónde se ha ido? A gusto. No lo tenemos. vale, aquí que hacemos una arena por ejemplo, un cuartel vamos a hacer un cuartel para reclutar mejores unidades costa bonova palacio imperial, vamos a mejorarlo vamos a reinstruir a esta gente ¿no? ya a la orden señor vamos emboscada a punto bueno, está la cosa regular aquí también ¿no? vamos a hacer un cuartel noble señor ¿quién ha de morir hoy? está muerto ¿en serio? ¿cojones? ¿quién ha de morir hoy? está muerto joder ¿quién ha de morir hoy? está muerto bueno, va, el caete sí se la ha cargado ahora vamos a mandar al diplomático bueno, lo suponía que no iban a aceptar pero bueno el reclutamiento bueno vamos a pasar el turno ese es el de la huerta absurda que quiere subir por el sur de la península hasta los pirineos ¿qué ha pasado? no se por qué se necesitan los consejos siempre ah, mira tenemos otro general aquí estupendo vamos a ver ¿qué hacemos en Ludus Magnus? venga, sí listo listo voy a hacer una muralla señoría igual puedo sobornar a este tío joder está muerto es hombre muerto joder falla un huevo este tío decide si la es posible señoría busco pistas está la cosa escasita aquí no tenemos muchas unidades tampoco desde aquí no puedo tampoco mandar mucho vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡A la orden! ¡Adelante! ¡Vale! ¡Haz clic en mi retrato para pelear! Tía, ¿por qué siempre me sale lo mismo? Bueno, lo esperaba que atacase este tío. ¡A la orden! vale, nació un niño que voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer... vías, vamos a hacer unas vías, ahí emplea este pergamino vale a la orden, emperador, al ataque general, a la orden listos para el combate es que para ponerme que me salga el ejército este bueno, pues nada, vamos a tener que luchar con esto pero el otro ejército está al lado, no me jodas unidades, esperad mi orden unidades, esperad mi orden arqueros marcha el reloj de arena muestra la cantidad de... y y y y y y y y tiene ahí los carros guerreros poquita cosa, voy a sacar a los bárbaros estos para que hagan decebo y y y y y La mejor forma de deshacerse del fuego de proyectiles enemigos. La infantería de peor calidad con armadura y escudos es un blanco excelente para los arqueros enemigos malgasten sus proyectiles y puede proteger a unidades valiosas atrayendo el fuego enemigo. La caballería cuando carga causa bajas adicionales como consecuencia del ímpetu. Un ciclo de retirada y carga maximiza las bajas. Pero esto ya lo sé yo. La caballería de peor calidad con armadura y escudos a la caballería de peor calidad. Vale, ya han picado. La caballería de peor calidad con armadura y escudos a la caballería de peor calidad. Fíjate en que uno o más... Bueno. 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 Bueno, a ver si salen todos Has pulsado el botón de modo en guardia por primera vez Este activa y desactiva el modo en guardia en las tropas seleccionadas Gracias por ver el video Vamos a hacer una formación de estas Gracias por ver el video Para que te hagan la formación correctamente La formación de línea doble ordenada te permite envolver al enemigo con la primera línea Y usar la segunda para apoyar el punto más débil o más fuerte Las unidades se colocan igual que en la formación de línea única ordenada Unidades, como veo Caballería de mercenarios bárbaros Arqueros auxiliares ¡Moveos! ¡Craballería romana! ¡Venga, moveos! Una vez que tus hombres hayan iniciado el combate Puedes ordenarles que lo interrumpan Ahí está Ah, han picado Ah, han picado ¡Han picado! ¡Han picado! ¡Han picado! ¡Han picado! ¡Han picado! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuerte! 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 Estos hombres se han entrenado para colocar sus... La infantería de menor calidad... ...la infantería pesada o los legionarios... La victoria no solo se obtiene matando Menos mal Las flechas pueden incendiarse para lanzar una lluvia de fuego y muerte sobre el enemigo Las flechas incendiarias tienen menos precisión, pero recién La victoria no solo se obtiene matando Otro oído por los que se escapan Los que hay ahí Ya se van a ir Al derrotar al enemigo, el momento elegido es vital Si le encuentras puntos débiles El enemigo muestra lo que vale de verdad Has ganado la batalla, pero deberías intentar matar a todos los enemigos que puedan Si que van pisando huevos, yo no se que cojones les pasa esto Ir corriendo a todas partes con la caballería Es una victoria heroica, digna de los soldados romanos Bueno No perdió prácticamente Unidades Ha estado bien la pelea Bueno ¡Victoria! ¡Moveos! ¡Moveos! ¡La fuerza de un ejército! ¡A vuestras órdenes! ¡Debo hablar con ellos ahora mismo! Este tío siempre falla Este tío siempre falla ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Y con la peste! Esta gente está muy malguita No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ah, que no quieren... Oh, un cadáver. Es que tengo... Oh, un cadáver. No, no, no. Señor. A la orden. Oh, un cadáver. Vamos a ir con el ejército mercenario. Oh, un cadáver. Vamos a ir con el ejército mercenario. Vamos a ir con el ejército mercenario. Vale. Artífico de armadura. ¿Por qué no? Unos baños. Unos baños. No, que no tienen más que un puerto de estos pescadores. No, no. 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 Vale. Vale. ¡A la orden! ¡Imperator! ¡General! ¡Adelante! ¡Imperator! ¡A la orden! ¡General! ¡Señor! ¡Señor! ¡Marcha! ¡Señor! ¡General! ¡Imperator! ¡General! ¡Nos separamos de las tropas! Reinstruyes, es que esta gente está en la mierda. Hablando mal y pronto, pero es que están súper mal. Asesino preparado. Está muerto. A ver si sube de rango el asesino. Nada, que no... no... no quieren. Bueno, pues nada, pero para ellos... Pero no son rebeldes, son negicia. Señor. ¡Marcha sin movimiento, señor! ¡Qué fortuno! ¡Que se me ha muerto! En general. Vale, vamos a hacer unos... los cultivos... ... 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 líder. Joder, están súper mal con la enfermedad, eh. Vale, eso por ahí. Un mercadillo ahí. Y que saquen sus cositas. Este, por ejemplo. Sí, ha subido de nivel. Noble señor, debo hablar con ellos ahora mismo. A la orden, al ataque, asediamos el enclave, señor. Vamos a intentarlo. A ver qué tal va la cosa. Hostia, qué tormentaza. Esos britanos, se pintan la cara de azul, pero sus entrañas rojas se desparraman igual que los demás. Ese ejército es una cuarta parte de las tropas enemigas. Así que afilad vuestras espadas una vez más. Cuando acabemos con ellos, eso que llevaremos adelante. Creo que a ellos les toca el primer movimiento de este juego. Tenían cierta ventaja numérica, pero nuestra fortaleza de espíritu debería compensar eso de sobra. Dicho esto, nuestras habilidades, entrenamiento y táctica son mejores. Los números pueden engañar. Hoy nuestros cinetes tendrán un día propicio, ya que el enemigo no tiene lanceros suficientes para contrarrestarlos. Me he enfrentado a ellos muchas veces y ahora deben estarle rezando a su dios expidiendo clemencia, porque yo no voy a tenerlos. ¡Bárbaros, carrerales! Esperad mi orden. Cerros de guerra. Dormazos de Roma. Arqueros. Arqueros. Arqueros auxiliares. Arqueros auxiliares. Arqueros auxiliares. Corte pretoriano. Corte pretoriano. Unidades. Acupado. Caballería. Unidades. Caballería. Caballería Romana. Caballería Romana. Grupo de combates. Caballería Romana. ¡Auxiliares! ¡Auxiliares! Grupo de combate. ¡Cancenarios, patroa! ¡Cancenarios, patroa! ¡Clanadores! El enemigo ha hecho llamar refuerzos en un patético intento para salvarse. ¡Unidades! ¡Unidades a la carga! ¡Formación a la carga! ¡Clanadores! ¡Unidades a la carga! ¿Dónde van estos? ¡Auxiliares! ¡A la carga! ¡A la carga! ¡Unidades! ¡Unidades a la carga! Bueno, cuando llegue el otro ejército Hemos barrio ya al otro Así que Sin problema El capitán fuera, ¿no? Ah, está el Wendolai Hasta luego Has pulsado el botón cancelado ¡Suscríbete! 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 a por los últimos que quedan ¡Listos! Bueno, ¿quién queda? ¿Demos que ganar la batalla? ¿Por qué cojones? ¿Es todo? ¿Se ha acabado ya la batalla? ¿Por qué seguimos luchando? ¡Anda, coño! Que queda aquí otro Pues nada, vamos a por ese Quedan dos carritos ahí Verás qué risa ahora cuando venga todo el ejército a por ellos Vean los tos de relax ¿Dónde se ha ido todo el mundo? ¿Qué ha pasado? Buah, tío Somos los amos Hemos ganado la batalla Véalo, no sospichan nada La caballería es una excelente diana para los arqueros Los caballos son fáciles de alcanzar y no poseen escudos tras los que esconderse Uy Uy Uy, que va a caer el otro Madre mía Exige la victoria a sus generales Y hoy hemos vencido Me la han atropellado Joder, hemos pedido 400 ahí a los doctos Pero no está mal No está mal Bueno, supongo que hemos tomado la ciudad también, ¿no? De paso ¡Ah, pues no! Joder No tengo ahora ningún miembro por aquí ¡Ah, pues no! Este Bueno, pues lo hace Me da igual Pues nada Vamos a tomar Espérate, espérate No, no tengo dinero Este pergamino Asesino preparado Está muerto ¡Oh! La destruyó entero Contra hacia el hombre Bueno Seguro que dan por culo De todas formas Se supone que tenemos el espía dentro Y nos puede abrir la puerta Así que Voy a aprovechar Mi cuerpo está lleno de cicatrices Ganadas honrosamente en combate He luchado contra muchos En combate abierto Hoy he venido a luchar ¿Quién está conmigo? Nos enfrentamos a esos britános Mazaretas pintados de azul Quizá tengan un aspecto extraño Pero son más que temibles No tendrán Creo que sus murallas podrán detenernos Deberían reconsiderarlo Un simple recuento Os indicará Quienes son los preferidos De los dioses Y nuestros enemigos No son Me he enfrentado Muchas veces a ellos Pero son demasiado estúpidos Para aprender la lección Hoy morirán muchos Para volver a enseñarles Que deberían salir volviendo Esta mañana Un águila dio tres vueltas Al campamento Y luego voló hacia el sol naciente Un presagio así Solo significa que hoy será un buen día Para nosotros No, significa que el águila estaba buscando de comer Ya está Lo que significa Bueno, vamos a hacer Los grupitos Aunque luego vamos a entrar en tropele De todas formas Pero bueno Déjate el ariete La presencia de tu general Alienta al aso Ya a ver si está abierta la puerta Por los dioses Los soldados han cumplido Han tomado la muralla No, 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 no Pero neta es perseguible Quiere comérselo Quiere comérselo Tengo que parar al general Que iba en cabeza Como siempre Listo Listo Proyectores Alejaz Cerros de guerra El rey enemigo huye de la batalla Le seguirán sus hombres O los tendrán No El rey muerto Esperemos que su carne No envenene Ha muerto Ha muerto lobo Está yendo Ya, ya está Ya, solo hemos tenido 40 bajas No está mal Victoria Victoria En clave capturado En clave capturado Eh, nos hemos conquistado Buraco A ver si podemos hablar con estos Debo hablar con ellos Ahora mismo Pues bueno, pongáis fin a la lucha Ya está Masacramos y a tomar por culo Así que al final Se va a poner en un plan En fin Bueno, lo vamos a dejar por aquí Que ya nos ha costado bastante Tomar esta parte Solo nos quedaría la parte Occidental de la isla Y luego saltar a la parte de Irlanda Pero Esta como es Independiente De los rebeldes Como que tampoco Me preocupa ahora mismo Y nada Los likes favoritos Si os ha gustado Suscribíos si lo habéis hecho ya Y compartid el vídeo Hasta el siguiente vídeo Adiós Adiós